Leticia nunca ha sido querida en los Borbón, especialmente por Juan Carlos y la Reina Sofía, tampoco por Irene de Grecia o la Infanta Elena. A día de hoy, ni tan siquiera por la Infanta Cristina y sus sobrinos, la Reina ha separado a toda la familia. Los presupuestos generales del Estado, por lo menos públicamente, a partir de ese año dejaron de coincidir en actos institucionales, todo por un intento de salvar la imagen de la corona española. Fue el momento más esperado por la madre de Leonor y Sofía para vengarse de su familia política. Sin embargo, a su verdadera familia siempre la ha llevado en bandeja, especialmente a su mayor apoyo, Paloma Rocasolano. Paloma Rocasolano ha provocado los celos de la Reina Sofía por el trato diferencial en la crianza de sus nietas. Leticia siempre ha priorizado a su madre cuando se trataba de cuidar a sus hijas, algo que ha sorprendido en muchas ocasiones a la Inmerita porque ella vive a menos de un kilómetro de Leonor y Sofía. Tal vez por ello la enfermera jubilada es la abuela y la hermana de Irene de Grecia es la otra. Gracias. 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 Gracias.